Buenas gente, bienvenidos a un gameplay de Hand of Fate, este es un juego que hace bastante le había echado un ojo y tenía ganas de jugarlo y grabarlo y lo estuve probando lo estuve jugando y me gustó el tema de tiene una dificultad poco elevada si uno decide jugar en difícil realmente se nota la diferencia de edificia normal y bueno tiene bastante reto el juego por decirlo así y trata de armar un mazo jugar contra un mazo de un brujo que nomás planteando desafíos y recompensas no es cierto y castigos que pueden ser maldiciones bajando la vida el oro la comida y así digamos que hay que tener en cuenta ciertos recursos mediante que vayamos jugando así que lo demás lo voy a ir explicando a medida que vaya a jugar vamos a empezar ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron? varios años desde que jugó y venimos a volver a jugar de nuevo inicio en el El juego comienza. Uno vive y uno muere. Veamos lo que estás haciendo. Aquí es el primer miembro de mi corte. El Jack de la Paz. 12 en todo deben caer antes de que me desafieras. El jefe de los bandidos es el más fuerte y rápido de la mayoría de los bandidos encontrados. Puede enfurecerse y desaltar ataques poderosos imposibles y bloquearlo. Además, inspirar a sus seguidores para que roben oro en cada golpe. En las ruinas de un antiguo templo entre las dunas de arena. En constante cambio vive el misterioso jefe de los bandidos. Es decir, fame por su reino de terror. Sobre las caravanas de especias que osan intentar atravesar su dominio. Dominan las tierras estériles como un rey. El juego comienza. Dejamos que las cartas fallan donde puedan. Empezamos. Bien. Acabé de explicar más o menos lo que es la interfaz. Tenemos la salud, la comida, el oro y el equipamiento. ¿Cierto? Y a medida que vayamos sacando nuevas cartas, descubriendo nuevas cartas. Nos van ahí dando o restando alguno de los recursos estos. ¿Cierto? Y esto de aquí es. Son como. Tiene un nombre. Ahora no me acuerdo. Pero sencillamente cuando el brujo saca alguna de esos desafíos. Podemos bloquear nuevas cartas para luego ponerlas. Cuando estamos jugando en un nuevo. Una nueva partida. Nos siento contra un nuevo jefe. Así que por lo tanto las partidas pueden ser. Eh. Bastante diferente. Según las cartas que vamos poniendo. ¿Cierto? Así que bueno. Vamos a ver. Señor Leona. Nunca era un fan de ilusión o pretencia. Aquí voy a hacer una excepción. Mientras disfruta tu cena. Una tabla alocada. Una cena se sienta junto a ti. Ajá. Golpea el hombro. De manera. Para captar tu atención. Ves que pareces un duende. Disfrazado humano. De mala manera. Su cara agota tu sonríe. Con un astismo de locura. Agotada. Mi nombre es señor Leona. Dame lo que necesito chico. Conjuraré el deseo de tu corazón. Con esta verita hechicera creada por mí. Ah. Tenemos 19 de comida. Vamos a darle. El pan de nuestro plato. Como puedo hacerlo como estaba. Parece un escudo a tu pie. Aquí tienes un bretón. Sonríe calidamente. Mostrando sus dientes amarillos. Tu cara me recuerda a mi hijo. Nos conocemos verdad. Esta es por la carta de equipamiento. Ya tenemos un escudo. Y nos protegemos. Con la. Uy. Ahora puedes reflejar a tu enemigo. Atacos de los enemigos. Usando tu espalda. Haz buena utilidad de esta habilidad. Si deseas sobrevivir. Ajá. Fiermerith. No estoy sorprendido. En el encuentro. Que este encuentro. Estaba vivido en tus recuerdos. Solicitan una vida más larga, soy Mere del Bosque, la gente lleva mucho tiempo ayudando Mi gente lleva mucho tiempo ayudando a los mortales de este reino, qué tipo de ayuda está buscando, solicitan una vida más larga La patriadora destapó una carta de salud de ganancia Un poco de salud extra, pero es solo un respite momentario Los supervivientes se lo piensan una vez antes de entrometerse en el asunto de dioses y otros Hay un retorcido Ese primer momento, esa arma deslizante La llamada a acción, a aventura Realmente, no hay nada como eso Junto a un esqueleto en el fondo del cañón Vamos a buscar un arma Y acá nos salen las posibilidades que tenemos de éxito, ¿no es cierto? Un hacha Un hacha mejor así que preocupamos La saída La acción, que hará mucho más efectiva Clic en cada momento Y ahora es de menos La acción, la acción, la acción, la acción La acción, la acción La acción, la acción Que снимamos Mientras cruzas los antiguos puentes de acuerdo al desfileradero del hombre muerto oye movimiento en el puente, es una emboscada. Acá no dice los controles. Atacar, aturdir, esquivar y contraataque. Continuar. Tres cartas de ganancia. Equipamiento. Te encuentras en el mercado en el intervento gracias a un negociador. Vamos a ver qué vende. Vamos a comprar el caco. Un pequeño camino para la navegación, pero todavía. Y... Vamos a vender. Creo que tenemos aquí un hacha. Es cierto que es el hacha de inicio. Y ya. El sendero sin dos. No es cierto. No es cierto. ¿Es cierto? El caco y el bloque. Repartir destino. Tapo una carta monstruosa. No es cierto. Oye un señor pelea. Entro. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¡Suscríbete al canal! Tres cartas de ganancia, equipamiento, techo medio de la paga, comida y 30 monedas de oro. ¡Suscríbete al canal! Esos eran los Tokeneros, ¿no? Acordábamos... Se le decía... La chapa de arenas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que alcanzar el último. Hemos ganado, y usted ha ganado. Puede ganar sus recompensas, pero también voy a ganar mine. Como mejoras, así lo hago. El balance debe ser mantenido. ¿Saltamos de nuevo? Ah, bien. Ahora que entiendes los básicos, podemos comenzar en earnest. Tu héroe regresa a sus propios principales. Los decks están rechazados. Bienvenidos a la cabinet, la casa de los membros de mi court. Es hora de enfrentar mi enemigo. Habla el Jack of Skulls. Si, vamos a poner y vamos a mirar a ver que me puso. Se. ¿No? No. 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 No sé si. Tantas armaduras. Vamos a meter un escudo más para segurarlo. Ah. Acá. ve a 83, actualización de comodines, si acá se puede cambiar el modo de juego, vamos a poner en difícil porque nos da esta misión señor de la guerra, la verdad que es recomendable tratar de hacerla, de cambiar la dificultad en la segunda misión porque es más fácil y luego se complica mucho jugar en difícil para que nos active ya esta misión, obviamente si la completamos, creo que solamente tenemos que ir a una especie de templo, ya nos dan la carta para que después nos salga más adelante, así que lo podemos hacer vamos a ver qué puedo poner en busca si, para que queremos ir a buscar listo no 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 It will be awarded when you complete your run I will add my own cards to the deck How boring life would be without a little spice Come play for life and death Prepare yourself The river The water running water protects against many things For me it is not caught by a river, the river is clear, but it is just a pain to get past So the idea would be to take a great exit I think it is this Ah no Oh dear Every step you take consumes food, but you will also heal as you proceed There is a token in it for you if you win Los rumores sobre un templo dedicado a un dios olvidado tienen atrás, tiempo atrás Te llevan hasta una región desolada Realizas un ritual sangriento requerido para captar la atención del dios Su presencia allana tu mente haciendo que te arrodilles ¿Qué ansias mortal? Solicita una estruendosa voz dentro de tu mente Poder Respondes con toda determinación que consigue mostrar ante la presencia de Tarsel Puedes poder para destruir a mis enemigos Muchos mortales han suplicado a mi favor Responde la entidad Te iré donde puedes encontrar poder Pero deberás recuperarlo por ti mismo Oculta en el valle de la colina de los gigantes sale una cueva Dentro de ella encontrará lo que buscas Se retira repetidamente hacia su reino Dejando el tesoro y sin aguento El token es tuyo Bien hecho Ya tenemos un token Y la doncella Debido a lo que rara que encuentras a la gente Estas fortaleza de encontrar Mereth O quizás Estamos simplemente Ciclando alrededor de la rueda Y desplazando en las mismas memorias De vez y de vez De vez Bueno, vamos a abrirle provisiones Bien Desplazando una vez Y buscando el corazón de todo Bien Bien Ahora Todo lo que necesitas hacer Es encontrar y matar El Jack of Skulls Y podemos progresar Muchos han llegado a esto Muchos han llegado a lo largo A más allá En realidad No sé Si tienes lo que necesitas Para hacer mejor Que ellos hicieron Todavía no tengo equipo Un poco Acá el tema de noscarse sin comida Acá Vamos a ver cuánto valen las cosas No vale la pena Creo que me voy a llevar la armadura ¿Qué hace el casco? Un item Un item Que te dice Cómo mover rápidamente Pero te temprano A tomar tu tiempo No Miren que con la armadura En el medio de la rueda En todos modos La armadura Te proteja de los dañados La mejor armadura Por supuesto Hay mucho más Ok Nos haría falta un arma Pero Eso ya nos va a salir Vamos a comprar un poco de comida Voy a tratar de De descubrir las mejores cartas posibles Aunque eso es secundario realmente Bueno, acá podemos ver Ojo Ojo, casi Acá ¿En serio? ¿Es eso lo que vas a hacer? Capitán de los barcos Yo siempre pensé Que era mejor evitar Los problemas de los otros Veo que no tienes Tienes preocupaciones Ojo ese grito y sonido De una batalla De la Antetita Pero si lo descubres Un guerrero Rodeado de los muertos Los huesos rotos Los huesos rotos cubren La zona alrededor del hombre Pero aún hay muchos Acercándose Y parece que está gravemente Eh... Parece que está gravemente herido Por Asteros te llama Mientras lanza Su arma Coge mi masa Y acabo con estas monstruosidades Bien Es una batalla Es una batalla de arroz En una batalla No es muy suplente Check Capitán de los guardias Calaveras 2 Los eh Ya tenemos Vamos 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 Es buena contra los esqueletos Buen trabajo has acabado con todos Quedate con las masas, tenemos suficiente en cada dere Dice poniéndose en pie lentamente Hemos recibido informes sobre la prensa de unos muertos en nuestro reino recientemente Se detiene para mirar alrededor de todos los fragmentos de hueso Hay más de lo que esperaba Algún horror nuevo debe haber decidido sentarse en esta región Y ha traído a sus esbirros con él Debo volver a la capital para informar al duque Ten cuidado forastero, aquí hay algo más poderoso que siempre esperado Pero el token es mío Dos cartas monstruosas Es difícil los enemigos se mueven más rápido y también nosotros hacen más daño Una carta de ganancia Una carta de ganancia Y otra carta de ganancia Pero la carta de ganancia Un gimnasio Y otra carta de ganancia Artifactos te dan habilidades poderosas para usar en combate Me gusta este demonio Él lia como siempre que le dice la verdad Venga esto y aclame mi token Un diablo encapuchado aparece en tu camino Estoy aquí para probar tu fuerza ya que te llama enero Elige tu enemigo Este tipo lo que hace a veces es decir la verdad como dice el brujo o mentirte Así que por ejemplo si yo elijo esto puede que incluso me manda a pelear con estos 4 y estos 2 Así que voy a elegir el de 4 Este en el de 3 Si yo el de 3 Se me voy a buscar ¿Mira? El de 3 El de 3 El de 3 El de 4 excelente aclama al diablo, has pasado mi astuta prueba, aquí tienes este tesoro tal vez la próxima vez que se cruza en nuestro camino te mataré yo mismo, me repartí de esta para tres cartas de ganas, ahora tengo mucho ok los muertos, de todos los jugadores del juego, estos son los más peligrosos del mundo, pero sin forma natural, una maldición, una error, una maldición de los jugadores del jugador, los jugadores de los jugadores de los jugadores no pueden ser desplegados, no deberías evitar que los jugadores de los jugadores ¿Estamos listo? Con la más ataca es fácil ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Pero tú has roused los muertos en sus tombs y incluso yo no puedo decir lo que viene de ellos Ahora nuestro valor se vuelve más interesante ¿Vale las herramientas que has obtenido suficientemente para abordar los desafíos que pose? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Vale? Coloquemos varias cartas, ¿eh? Seguimos para rato ¿Vale? ¿Vale? Voy a dejar el gameplay hasta aquí La verdad que el juego está bastante bueno por el tema de las combinaciones que uno puede hacer en cada partido Y es un poco al azar en el tema de que si tenemos mala suerte Nos salen muchas cartas de cosas malas que nos pueden pasar Nos va a bajar mucho la vida Y el oro, la comida Es una cosa, si uno va más a explorar las cartas que a terminar rápido la partida La comida es fundamental en ese sentido La vez que he jugado en difícil principalmente me ha muerto por falta de comida Que por alguna batalla o una cosa así Es una cosa que hay que tener muy en cuenta Porque en difícil te baja la cantidad de comida, la cantidad de vida y de oro que uno tiene inicialmente Pero si está bueno, está bueno la verdad Un poco de desafío Pero a partir de este bot se complica bastante Así que... Voy a ver si después sigo subiendo la campaña Si pinta como para subirla Así que eso sería todo gente, hasta un próximo gameplay Salute